Hola, esto es Mandarax, es un programa de ciencia que hacemos Leonora y yo en colaboración con Sonoro. Y hoy les vamos a hablar de muchas cosas de tlacuaches. Al parecer con sentidos del internet. Exacto, porque sí son muy cute, son muy lindos y muy interesantes. Vamos a hablar de dónde viven. Spoiler, es en todos lados. Todos lados de América. Pero además hay algo muy especial, que es que los tlacuaches son marsupiales, lo cual quiere decir que en toda América hay marsupiales. Como que no solo vivían en Australia, aquí resolveremos ese misterio. Hay un montón, no en Australia, sino acá. Luego, algunas características de los marsupiales, como por ejemplo una cosa que hacen muy chistosilla, que es hacerse el muerto. ¿Cómo le hacen para hacerse el muerto? Es mucho más complicado de lo que parece, no están actuando, es real. Vamos a hablar también de cómo los tlacuaches son inmunes al veneno de muchos serpientes, lo que los hace súper interesantes y potencialmente benéficos para la creación de cosas para los humanos. Y también les vamos a platicar de por qué son importantes a nivel ecosistémico y por lo cual, por qué nos conviene también a los humanos que existan tlacuaches en los ecosistemas de los que son nativos. Pero por qué no nos conviene que existan tlacuaches viviendo con nosotros adentro de nuestras casas, si acaso es que son tan benéficos. ¿Y por qué está bien tenerlos a una distancia? Los tlacuaches se enfrentan a varios peligros, básicamente nosotros. Entonces les vamos a platicar también de eso y algunos como consejillos de qué hacer si te encuentras a un tlacuache. Y vamos a hablar, para cerrar el programa, de un tipo de tlacuache que es extra cute y que es acuático. Único en el mundo y vive aquí, en México. En peligro de extinción. Sí, también. En el film de los patrons vamos a hablar de uno muy cute que no vive en México, sino vive en Chile y que se llama Monito del Monte. Que es muy especial porque es como sus parientes más cercanos viven en Australia. Entonces tiene características muy raras que además nos hablan o podrían potencialmente hablarnos de la evolución de todos los marsupiales. Para escuchar este contenido extra sobre el monito del monte y su rareza, los invitamos a visitar patreon.com diagonal mandarax para averiguar qué es nuestro programa de patreons, cómo pueden formar parte de este, qué obtienen a cambio y cómo nosotras no podríamos hacer este programa si no fuera por nuestros patreons. Entonces por favor visiten esa página, patreon.com diagonal mandarax y síganos en nuestras redes sociales. Que son mandarax, lo explica todo en Facebook, arroba mandarax en Twitter y arroba las mandarax en Instagram. Dicho todo eso, anuncios parroquiales, check, empezamos. Hello. 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 Es que estoy haciendo mucho calar. ¿Me estabas haciendo el tlacuache? Me estabas haciendo el tlacuache. Eso es lo que estaba pasando. ¿Identifico bien? Ya sabrán a qué nos referimos más adelante. Lo vamos a explicar todo en su debido tiempo. Ajá. Hace mucho calor, está asqueroso el clima. Si usted está escuchando este programa cerca de la fecha de su grabación, fue el 15 de marzo del 2024. Yo venía de regreso de Pilates y el termómetro del coche decía 31 grados. No, yo creo que era más, no sé. Bueno, a ver. Realmente, sí. El chiste es que hoy vamos a hablar de tlacuaches y se nos va la onda porque hace calor. Sí. Básicamente es eso. Y hay una expresión de hacerse tlacuache que les explicaremos después. Que no tiene que ver con el calor, pero sí con el letargo. Exacto. A ver, los tlacuaches, para quien no viva en México, o no sepa porque no está acostumbrado al español mexicano, es el nombre que le damos nosotros aquí en México a las arigüeyas, que también se le llama en otros lugares, los opósums que se les dice en inglés, zorro del monte, les dicen de miles de formas por toda América porque, adivinen qué, hay tlacuaches en toda América. Los tlacuaches son marsupiales, lo cual quiere decir que hay marsupiales por toda América. Cosa que uno no se imagina, uno piensa que están limitados a Oceanía, a ese lugar donde todo quiere matarte todo el tiempo. Ajá, pero no, América está llena de marsupiales, y bueno, unos de esos son los tlacuaches y todos sus primos, o sea, en realidad no son muy diversos, ¿no? Sino todos son, pues, tlacuachoides, les diremos. Pero tienen muchos estilos de vida, o sea. Sí, sí. No, y no solo son géneros, son muchos géneros. Entonces, bueno, tlacuache le decimos acá así por el nahuatl, tlacuachin, que significa el pequeño que come fuego, porque hay un mito que dice que fue quien trajo el fuego a los seres humanos y además cuando se lo robó, como de la señora fuego, se le quemó su colita y por eso tiene la colita pelada. Sí, es muy bonito, mito se los vamos a poner en la bitácora para patrias. Pero bueno, sí en general en México, aunque haya más tipos de tlacuache, o bueno, de marsupiales, primos tlacuachoides, cuando decimos tlacuache generalmente nos estamos refiriendo a una especie que es el didelfis virginiana y el didelfis marsupialis. Pero, bueno, esas son dos especies, ¿verdad? Pero en México existen otras seis especies de la familia delfide, o sea, de esos tlacuachoides, pero más, de otros más también. O sea, como primos cercanos, no tan cercanísimos, pero sí primos. O sea, hay siete géneros con trece especies de marsupiales nomás en México. Y les decíamos que pueden estar por todos lados haciendo cualquier cantidad de cosas random, porque hay arborícolas, hay acuáticos, hay terrestres. El acuático es demasiado lindo. No lo he visto. Ay, no, es demasiado cute. Ahorita lo ves. ¿Es de los que están amenazados? Sí. ¿Por qué la vida es cruel así? Porque es que, a ver, dos de estos géneros están amenazados, el tlacuache dorado y el tlacuache cuatro ojos, y uno está en peligro de extinción. O sea, no solo amenazado, sino que es ese, el acuático. Sí, el acuático. Pero el tlacuache así estándar del que de repente se aparece cuando vas en CEU caminando, ese no está en ninguna categoría de riesgo. Él está, ok, didelfis virginiana, que es su especie. Y, oh sorpresa, por más que tenga este hermoso nombre derivado del náhuatl para nosotros, para nada es endémico de México. Como lo mencionó Ale, está distribuido desde el suroeste de Canadá, una parte de Estados Unidos y gran parte del territorio mexicano hasta llegar al norte de Costa Rica. Está todo Sudamérica, basically. Sí. Sí. Sí, y bueno, y sus primos más. Es que a mí me va a encantar hablar de los primos. En los tlacuaches, el tlacuache es el que te encuentras en CEU, o como aquí que yo me encuentro donde vivo, en Valle de Bravo, pues justo viven muchos lugares de México porque lo que le gustan son los climas templados a tropicales, que es básicamente pues todo el país, ¿no? ¿Y por qué no le gustarían esos climas? Son los que nos gustan en general, yo creo que a todos. Sí. Ok, si no, no es todo el país, ¿no? Pero sí hay muchos lugares del país con clima de templado a tropical. Son nocturnos, construyen como sus casitas madrigueras, que no es que hagan tantos hoyos, sino que a veces como que se aprovechan de hoyos que ya existen. Y cuando salen en las noches, como de, soy un tlacuache salvaje, voy a buscar mi alimento. Es que más si los ves caminando son como lo menos salvaje. Son lo menos, son como todos como panzuditos. Sí. Y van así caminando así, pegados al piso con sus colitas paraditas. Son lentos. Pero bueno, cuando salen en la noche, en su mindset de, soy un tlacuache salvaje, voy a cazar porque sí son depredadores, pueden recorrer hasta dos kilómetros, que también para ellos es como, oh my God, recorrí dos kilómetros porque soy un tlacuache salvaje. Y comen de todo. O sea, comen semillas, que su fruta, que su hojita, que sus insectos, pero también comen que su pajarillo, que su reptil pequeño, que su víbora, que también vamos a platicar de eso. Entonces comen muchas cosas y son, sí, tlacuaches salvajes depredador de la noche. Y quienes a su vez, pues sí tienen depredadores, que sobre todo, pues somos los humanos o los animales que nos acompañan, o sea, perros, gatos y otros que no nos acompañan tanto, como aves de rapiña. Entre los sightings de tlacuache que uno puede tener en distintos lugares de México, como Valle de Bravo y Seú y que te encuentras un tlacuachito, el bonus track extra máxima adorabilidad es cuando te encuentras a un tlacuache, a una tlacuacha con sus tlacuachitos bebés. En la espalda. En la espalda, como colgaditos, así, con sus caritos asustados. Como a la grande le puse cuca. Es esta, es este sighting. Pero imagínense, 13 a la grande le puse cuca, que es como lo máximo que pueden tener sus camadas, pero imagínense 13 bendicioncitas de tlacuachito en el lomito de su espalda. Y, pues, como en otros marsupiales, el periodo de gestación es incompleto, dura de 12 a 13 días, y una vez que salen, todos deciden, no estoy listo para vivir, se trepan. Cero, cero, o sea, cero cocidos. No, ceros. Medio crudos ahí, más o menos, y se trepan así al marsupio, la bolsita esta externa de piel y pelito suave que tienen las mamás en la panchira, y ahí termina de incubarse, porque, pues, sí, salen medio incompletos. Y se quedan ahí dos meses, imagínense. Primera parte del periodo de gestación, 12 a 13 días, y luego dos meses en el marsupio. Sí salen así que cuando pides la carne es súper cruda. Sí, y después de que ya sale del marsupio porque está listo, ahí es cuando se cuelga del lomito de la madre. Se reproducen en primavera y en verano, entre febrero y mayo, cuando hace calorcito, y es por ahí que uno puede ver a las mamis con sus tracuachitos colgados. Sí, o a los tracuachitos babies huérfanos. Ocurre mucho, justo va a empezar mucho la temporada de eso, ahorita en ese caso. Sí. Porque todo tiene que ser triste. Ya sé, sí, sí, es muy triste. Por si no se acuerdan que es un marsupial, se los vamos a recordar porque esta es de las cosas que me parecieron más increíbles de hablar sobre los tracuaches. O sea, que sean marsupiales y que vivan en América. Entonces, a ver, hay de tres tipos de mamíferos. Los monotremas, que hay muy poquitos de esos, que son como el ornitorrinco. Y son rarísimos. Son los marsupiales, como los canguros, los koalas, y todos esos que vienen a Australia, y los tracuaches. Y los mamíferos placentarios, que somos nosotros, y todos a los que reconocemos como mamíferos, menos al ornitorrinco y los koalas, ¿no? Y que además son de los que hay más. O sea, los placentarios somos, hay muchísimos. Hay algo así como 4,000 especies. De los otros se cuentan por cientos en el caso de los marsupiales y por muchísimos menos en el caso de los monotremas. Y bueno, como hay tantos placentarios, y además nosotros somos placentarios, pues entonces los marsupiales nos parecen raros en general. Sobre todo por esta característica de que nacen, pues, bastante crudos. O sea, si dan a luz, si paren a las crías, pues muy poco desarrolladas. O sea, si se imaginan a un humano recién nacido poco desarrollado, esto es como 10 órdenes de magnitud peor desarrollado. Y entonces nacen así como fetillo, literal, muy, muy, muy chiquitos, y se meten a la bolsita de su mamá, donde continúan el desarrollo. Allí adentro de la bolsita está un acceso directo al pezón de la mamá. Donde se agarran con sus boquitas y se quedan prensaditos ahí adentro del saco de calor y pelito suave y buena onda. Y se la pasan comiendo del pezón de la mamá un montón de leche por varios meses. Y después, cuando ya están listos, porque estuvieron ahí en el calor todo bien, pues ya están... ¿Quién fuera... Va a salir. ¿Quién fuera baby marsupial en el marsupio? ¿No? Suena increíble. Sí, pero tengo preguntas. Porque, pues, yo me imagino que van al baño dentro del marsupio. Ay, qué buena pregunta que no tenemos su respuesta en este momento. Es que como que uno nunca piensa en eso. Pero si están comiendo, están haciendo popi y pipi. Y todo debe estar ahí en el marsupio guardado. Pues sí, porque ya no están agarrados a la placenta. Bueno, no tienen placenta, ¿no? No tienen, ¿no? No hay vía de salida. Buena pregunta. Pero a ver, sigamos con nuestras... Cosas que sí sabemos. ¿Qué es que? ¿What the fuck marsupiales en América? Hay marsupiales en toda América. O sea, en toda América menos Alaska, ¿no? O sea, desde el sur de Canadá hasta el sur de Argentina. Desde el nivel del mar hasta los Andes. Entonces, hay por toda América. O sea, la película de la sociedad de la nieve y un marsupial viendo a esos güeyes así de... ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? Comiendo cositas. ¿A qué estaba la comida, vatos? Ustedes son tantos. No creo que hubiera nada ahí donde estaban ellos. No, 100%. Más bien, no había nada. No, no, no. No, no había, no había. En total en el mundo hay 330 especies de marsupiales. Dos tercios viven en Australia. Lo cual quiere decir que un tercio, que es un montón... Es un montón. ...vive en América, la mayor parte en Sudamérica. Pero, o sea, en América completo, ¿no? Un tercio, más del 30% de los marsupiales del mundo viven en nuestro continente. Si usted se siente timado porque pensaba que solamente vivían en Australia, bienvenido al club. Ahora, sorpresas, más todavía, porque sigue habiendo sorpresas en este episodio. No solamente sí hay marsupiales en América, sino que... Hay un montón en proporción. Hay un montón. En proporción. Sino que los marsupiales más ancianos que conocemos, o sea, los más viejos que conocemos, son de América del Norte, donde evolucionaron durante el Cretácico, después de que su rama se separó de la de los mamíferos placentarios, hace unos 125 millones de añitos. Y les fue muy bien. O sea, el continente americano florecieron. En ese momento no estaba el mundo como estaba ahorita. Había un... Había otros problemas, pero no los actuales. Había otros. En principio ni siquiera estaba distribuido el mundo como está ahora. Había este supercontinente que se llamaba la Eurasia, en donde habían entre 15 y 20 especies marsupiales distintas, que ya están todas distintas. Eso ya no hay ninguno. Sí, porque hace... 125 millones de años, ¿no? Sí. Sí. Y más o menos por la época en la que los dinosaurios noviares se extinguieron, aproximadamente de 66 millones de años atrás, los marsupiales dijeron, estoy cansado de América del Norte, voy a ir a hacer un paseo a América del Sur. Básicamente como los comillas expats que ahora viven en la Roma, ¿no? Nómadas digitales. Ok. Los marsupiales se volvieron nómadas digitales y se fueron al sur. Dijeron, puedo ganar en dólares y vivir en pesos. Inmigraron, pero, oh sorpresa, los dos continentes en ese momento no estaban unidos. Vaya, vaya, plot twist geográfico. Pero sí estaban bien cerca el uno del otro. Entonces pudo haber habido un puente terrestre o algunas islas que los unían y por esta conexión que tuvo que haber existido, ahí iban los nómadas digitales marsupiales a invadir la parte sur del continente. O sea, le echaron ganas, le echaron ganas para llegar a Sudamérica. Y además ya vimos que no todos son los más ágiles, ¿no? Como los tacuaches para los cuales dos kilómetros es un montón. Estos eran diferentes. Eran otros, sí. Eran otros. Entonces, a ver, una vez que ya saltaron las piedrillas o lo que sea que haya servido como puente para llegar del norte al sur de América, los marsupiales tuvieron como un auge máximo. Durante los siguientes dos a tres millones de años después de que llegaron a Sudamérica, empezaron a diversificarse como locos. Entonces, esto significa que había, o sea, que hubo muchísimas formas diferentes de marsupiales. O sea, había unos marsupiales que eran como tipo oso, había unos que eran como una comadreja, pero gigante. Había unos que se parecían a tigres dientes de sable. O sea, había evidentemente también herbívoros. Les fue así como súper bien, se diversificaron muchísimo. Sudamérica era como el reino de los marsupiales. Y luego, en algún momento, hace como entre 35 y 40 millones de años, Sudamérica y Australia se conectaron a través de la Antártica. O sea, se hizo como un súper continente sureño. Y en ese momento la Antártica no era lo que es hoy, sino que estaba más chido porque era como un bosque tropical increíble. Y eso permitió que los marsupiales migraran de Sudamérica hacia Australia vía la Antártica, ¿no? Que en ese momento, selva tropical. ¿Cómo sabemos esto? Porque hay evidencia fósil. Sí, de marsupiales, en la Antártica. Ahí están, en la isla Seymour. Es como de, ¡ah, cray! Aquí hay como una especie de canguro primitivo. Y, bueno, lo que sí es que, si bien los fósiles más antiguos de Australia tienen aproximadamente 55 millones de años y que algunos de ellos se parecen a fósiles que se encontraron en América del Sur, hay un hueco muy grande en el registro fósil australiano desde como estos más viejos que se encontraron en una región que se llama Tingamarra y los siguientes más viejos que existen tienen 25 millones de años. Ahora, independientemente de ese hueco del registro fósil, sí lo que se puede apreciar es que hubo mucha diversificación de los marsupiales en Australia. O sea, para ese momento de los 25 millones de años que se como que retoma el registro fósil, ya hay koalas, hay familiares de los wombats, que son todavía más pachucitos y gorditos y adorables que los lacuaches y que no tienen colita y que son como una bolita preciosa. Eso. Y también de otros muy parecidos, o sea, ya había otros muy parecidos a marsupiales que vemos hoy en la actualidad. Básicamente ya estaban presentes hace 25 millones de años en Australia todos los grandes grupos de marsupiales que podemos ver ahí. Ahora, ¿por qué les fue tan bien en Australia y no les siguió yendo tan bien en América? Bueno, no se sabe exactamente, pero una de las cosas que se creen es que en Australia, o sea, los que estaban en Australia, como que cuando había tiempos como los actuales, problemáticos, otro tipo de problemas, sí, aún así otro tipo de problemas. Tiempos duros, pues. Las mamás marsupiales podían tener a sus babies en su marsupio, mientras que las mamás placentarias tenían que estar embarazadas, básicamente, y entonces así gastaban como recursos que las marsupiales no. Sí se sabe que hubo, o sea, porque antes se creía que no hubo placentarios, o sea, como que los únicos mamíferos que llegaron a Australia eran marsupiales, pero no, se sabe que sí hubo placentarios porque hay al menos un fósil de placentario o de algo placentario parecido a placentario de hace 55 millones de años en Australia. Ahorita sí hay también mamíferos placentarios en Australia, pero que se los llevaron las primeras personas que llegaron a Australia. A excepción, también hay murciélagos, los murciélagos llegaron volando, ¿no? Y llegaron después. No necesitan ayuda de nadie. Esa es la distribución, básicamente. En lugares random del mundo fueron caminando nómadas digitales hasta llegar a este lugar rarísimo donde todo trata de matarte todo el tiempo, que es Australia, del que ya tenemos un programa entero. Si quieren más detalles de todas las amenazas mortales que hay, ahí está. Pero fuera de la distribución, que ya es interesante, y despierto un montón de preguntas, y el hecho de que sean marsupiales, que también nos despertó preguntas nuevas, hay una cosa de los tlacuaches, ya aterrizando en el tlacuache en particular, que a mí me ha sacado siempre mucho de onda desde que entendí que lo hacían. Como yo pensé que estaban actuando. Que es hacerse el tlacuache, o bueno, al menos así se le dice en inglés, tal cual, ¿no? Play possum, aquí en español le decimos, pues, hacerse el muerto. Y la gente de ciencia le dice tanatosis. Es súper como darks, ¿no? Es como que tanatos es como todo lo que tiene que ver con muerte. Muerte. Es raro, yo en serio pensé mucho tiempo antes de saber nada de nada, que era como que sí se hacían, o sea, que como que era como, uy, quiero. O sea, como que conscientemente es como de, eh, me voy a hacer el muerto, eh. Ajá, para como, pues sí, como cuando te encuentras con un oso de los que sí te conviene echarte y hacerte el muerto para que no te coma, así, o sea, dije, esta gente sabe perfecto que esa es una buena estrategia, pero es mucho más allá. Sí, más bien no es así. No. La tanatosis es una cosa que no solo lo hacen los tracuaches, que es justo como hacerse el muerto, o sea, que ante una amenaza se hacen el muerto, pero muy cañón, o sea, como que se retuercen, se quedan inmóviles, hasta sacan un olor, ahorita les contamos más de eso. También se le llama inmovilidad tónica, tónica por el tono muscular, y pues justo se cree que es una adaptación para evitar ser comido por depredadores. Es que les cambia el cuerpo, o sea, imagínense, está el tlacuachín, así como la, 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 la. Y de repente llega un depredador y le dice, tlacuachito, este es tu último momento, últimas palabras. Y el tlacuaché, si ve que no tiene chance de escapar, se echa de lado, sus músculos se hacen rígidos tiesos, sus cuerpos se quedan como torcidos y no responden al tacto de la punta de la nariz hasta la punta de la colita y sus deditos, deditos tiesos, se les baja el ritmo cardíaco y su ritmo de respiración por 46% el cardíaco, 31% el de respiración, y se les baja la temperatura corporal 0.6 grados centígrados y casi que no puedes distinguir que está vivo. Sus bocas empiezan a tener como saliva así como de, no solamente morí, sino morí con una cosa horrible como, no, aléjate de mí. Sino que morí como en las películas. Sí. Así de, todo como espuma de baba en la boca y se les sale la lengua así de, como que están actuando. Y se les pone azul. Y se les pone azul. O sea, pero es como si neta estuvieran actuando el muerto que te decían hasta el muerto y entonces, y se les sale la lengua de la baba. Tienen que ver en YouTube, por favor, porque estamos actuando. Dejaste el tlacuache. Y la parte que se pone como desagradable, pero muy estratégica, es que descargan la orina y esas que podrían tener adentro de sus cuerpecitos con sus respectivos aromas articulares y secretan por las glándulas anales un fluido que huele mal también. Y se les quedan los ojos abiertos, pero no se les mueven. Entonces, sí, se parece que como que instantáneamente murió de una manera horrible y dolorosa justo cuando llegó el depredador, ¿no? Y todo pasó al mismo tiempo. Y que además empezó en putrefacción inmediata porque ya huele feo, ¿no? Entonces, el depredador lo ve y es como, obvio no me quiero comer esto, ¿no? No, qué asco, porque además se murió en corto, o sea, me va a pasar a mí. Porque bueno, no es que el depredador piensa así como nosotras de Guacala, qué asco, pero sí más o menos tienen adaptaciones para atacar solamente y comerse solamente a presas que están vivas. Hay otros animales carroñeros que se comen cosas en descomposición, los depredadores no son uno de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la carne en descomposición está mala pues, o sea, tiene toxinas y cosas que te pueden hacer daño. Entonces, el telacuache se hace el muerto, entra como en todo esto que describió el honora, ¿no? O si mirada a la nada no responden, pero algo de ellos sigue alerta monitoreando pues que huele con el depredador. Y entonces en algún momento cuando perciben a través de sus sentidos que ya no hay peligro, entonces como que renace, o sea, sí, vuelven a la vida. Esto puede ser entre un minuto o hasta varias horas. Y luego ya, cuando, cuando se les pasa eso, pues como que se paran, se destiezan, se, y ya, se van caminando, pues, ¿no? O sea, no les pasó nada. Pero lo chistoso es que si te encuentras un telacuache que se está haciendo el telacuache, lo puedes agarrar así todo tieso de la cola y moverlo y zarandearlo y no cambia. O sea, el güey está en personaje. Aunque no, porque no es un acto consciente. No. La tanatosis, como científicamente se le dice mucho más dark y mucho más interesante, no es actuación, no es ni siquiera voluntario. O sea, los telacuaches no tienen un switch donde dicen quiero activar la tanatosis o quiero desactivarla. No dicen, me voy a hacer muerto. No, es solo algo que les pasa en su cuerpo porque es un sistema de defensa fisiológico que tienen sus cuerpos que se prende automáticamente como una respuesta de como última oportunidad, ¿no? Para sobrevivir a una muerte que de otra manera se veía ineludible, ¿sabes? Es como tu cuerpo dice, güey, es esto o nos van a comer. Y entonces el sistema nervioso del cuerpo de telacuache cuando dice, ay, Dios mío, no, echan a dar una cascada de neurotransmisores y de hormonas que alteran drásticamente la función de muchas partes del cerebro y de todos los órganos del cuerpo. Y pues es por eso que pasa esto que es tan raro y tan interesante. Y además que también es muy diferente al congelarse, ¿no? O sea, esta respuesta del huye, pelea o congélate no es, o sea, como que no está dentro de esas tres porque la respuesta de congélate es los, o sea, los seres vivos que hacen eso que son muchísimos, es como no te muevas, que no te vean, como en Jurassic Park, ¿no? De si no te mueves no te ve. Es como no te estás moviendo voluntariamente. Y entonces en el momento en el que te quieres mover porque ya se está acercando demasiado y entonces ya esa no es la estrategia adecuada, te puedes salir corriendo. O sea, es una respuesta voluntaria. La tanatosis no, o sea, es lo que dice Leonora, como lo puedes agarrar de la cola, no se pueden mover. Es por eso que también se le llama inmovilidad tónica, que como dije, tónico, viene de tono, del tono muscular. O sea, hay una contracción prolongada de los músculos, o sea, se ponen tiesos y no salen de ahí. Es una cosa rarísima que además no es exclusiva de los tacuaches, si usted pensaba que eran únicos por eso. Y hay otros animales que ustedes no se imaginarían que tienen tanatosis y que debe de ser muy loco verlos. Por ejemplo, algunos reptiles de sangre fría, como algunas especies de serpientes, se ponen panza para arriba y se quedan todas rígidas y también abren la boca y se les sale la lengüita. Sí, y a veces hasta les sale como sangre de la boca y la misma secreción de las glándulas anales que huele feo. Hay pájaros que lo hacen, hay abejas que lo hacen, hay algunos insectos que lo hacen. Hay muchísimos animales que lo hacen. Sí, es muy común. Es muy loco y lo que no es, güey, es muy triste esto que, esto que, o sea, si el tacuache logró hacerse el tacuache a tiempo chido, pues ningún depredador va a ir ahí, pero... Baby tlacuache, como que su cerebro todavía no se desarrolla lo suficiente para poder tener la reacción de tanatosis en el momento apropiado. Entonces, a los babies tlacuache lo que le ocurre es que cuando se sienten amenazados y entran a este a hacerse el tacuache o a hacerse el muerto, no lo hacen como en el momento apropiado. No les sale. Ay, no, y entonces, pues, no, pues, no vamos a decir qué pasa. Ustedes ya saben qué pasa. Obviamente, el final es triste. Pero hay cosas, otras cosas sorprendentes de los tlacuaches, como por ejemplo, que son resistentes al veneno de algunas serpientes, como por ejemplo, pero así mega venenosas. Sí, mega venenosas y que viven aquí en México como algunas serpientes de cascabel. Bueno, y otras, ¿no? Porque como ve por toda América, también otras que viven en Sudamérica, pero que no nos importan tanto como la cascabel, que la tenemos siempre cerca todo el tiempo. El otro día vi un video de cómo funcionan los cascabeles de las serpientes de cascabel y fue muy apasionante. Ah, yo creo que yo lo he visto también. Véanlo, googleenlo, porque eso no va en la bitácora, es solamente una curiosidad. Es muy interesante, nunca se imaginaría, porque uno piensa que son como maracas y no lo son. No. Ajá. Pero bueno, ¿qué pasó con los tlacuaches que desarrollaron esta resistencia al veneno de las serpientes? Pues, que en algún punto de la evolución algo pasó en sus cuerpecillos tal que empezaron a tener posibilidades de sintetizar dos proteínas que los protegen contra el veneno. Y probablemente no era una cosa que se usaba nada más así de forma defensiva como, me mordiste y no me pasó nada, hasta nunca perdedora, sino al revés, era una cosa de ataque, o sea, era una protección como un escudo para poder ellos atacar a las serpientes y comérselas. Porque eso hacen. Muy omnívoros. Porque eso hacen. O sea, comen serpientes. Ajá. Por lo cual, como vamos a hablar más adelante, conviene tenerte la cuechito cerca porque comen serpientes venenosas. Pero a ver, como, algo importante de conocer cómo funcionan estas dos proteínas que hacen resistentes o inmunes al veneno de las serpientes a los tracuaches es que mucha gente en el mundo se muere por picaduras de serpientes venenosas. Algo así como casi 140 mil muertes al año alrededor del mundo, ¿no? Entonces, igual hay países en donde eso no ocurre tanto, pero hay otros en los que sí. Así que, gente, dijo, ah, pues tenemos este animalito so cute que además come serpientes y es resistente a su veneno. Hay que ver cómo le hace, ¿no? Porque si entendemos cómo le hace, entonces, tal vez podemos crear un antiveneno más para ayudar a todas esas 140 mil personas que no se mueran alrededor del mundo. Sí, o que les pasen cosas horribles porque igual no se mueren pero se les hacen gangrenosos algunas extremidades que tienen que amputar. Sí, sí. Entonces, esta morra lo que hizo fue aislar esas dos proteínas responsables de la inmunidad y entonces encontró que las propiedades antiveneno estaban nada más como entre 10 y 15 aminoácidos. O sea, ahí es donde estaba la clave. Y entonces dijo, voy a patentar esto y lo patentó. Y luego, la gente la olvidó. La ignoran. Durante muchos años yo como de, ah, qué chido, está súper interesante. Lo voy a guardar en mi archivero de cosas que me valen madre. Una patente por antiveneno, ¿quién la quiere? Qué tontería. Tan fácil de obtener 15 aminoácidos, o sea, en corto se sintetiza. No, hasta 2012 cuando páginas de internet de noticias... O sea, 16 años después. Ah, qué verdad. Páginas de internet de noticias de repente se encontraron con que esta investigadora había desarrollado esto porque un blogger estaba escribiendo como un, la número 7 te sorprenderá de las propiedades increíbles de los tlacuaches para sobrevivir. Que, que siento que hay mucho blogger fan de los tlacuaches. Pues es que sí son padres. O sea, sí, pero como que el internet tiene una obsesión especial por los tlacuaches. Siento. Hay mucho meme de tlacuaches. sí, sí. Sí, pero bueno, perdón. Perdón por las pausas. Pues en la prehistoria, en la prehistoria de eso, un blogger, la número 7 te sorprenderá, escribió sobre cómo los tlacuaches sobreviven un buen de cosas y otra investigadora que estaba cero haciendo investigación al respecto, sino que estaba viendo las noticias en Yahoo News, que es como, güey, que ya murió, que ya murió además, sí, que es como una fuente muy dudosa de información, pero en 2012 era otra cosa. Mientras estaba como, justo como, cazando ideas para trabajar con una colega en la India en su sabático, era como, pues igual me encuentro algún proyectito de investigación que esté cotorro y se encontró este blog en Yahoo News y dijo, es mi momento y lo retomó, tal cual. Entonces, como iba a trabajar en la India, la India es uno de estos lugares donde se muere un montón de gente por picaduras de serpiente. Hay muchas muy malas. Esto es una buena idea y se puso a trabajar con el sabático que iba a hacer en Delhi de manera que esos 15 aminoácidos pudieran ser sintetizados por una bacteria que es Eschirigia coli. Entonces hicieron pues ingeniería genética con la bacteria de manera que la bacteria misma produjera los aminoácidos de la proteína de los tracuaches. Y entonces después usaron eso para ponerlo como en una secuencia más grande de aminoácidos que fuera ya lo que sería ya como el antiveneno. muy fácil porque miren en momentos posteriores del desarrollo de esto y lo que se está trabajando ahora ya no es con con esta como forma tan artesanal sino lo único que tienes que hacer es como tener un plásmido con el código y si con bacterias genéticamente un ADN así circularcito que sacas de cualquier bacteria lo metes en otras bacterias para que se reproduzca y lo único que como que no está todavía pulido tan pulido es el proceso de purificación del péptido o sea como que poder que la proteína al final ya esté limpiecita para que te la inyectes y te tire paro eso todavía no está pero cuando ya se logre purificar de manera como más eficiente y producir a mayor escala se cree que esto podría costar como un dólar por gramo que lo haría un antiveneno súper barato baratísimo entonces bueno vamos a ir una pausita para regresar y decirles por qué nos importan los tracuaches además de que comen serpientes sus péptidos de que son súper cute y que son marsupiales en América porque si hay cosas importantes además de esas esas son muy importantes que sean cute ya es muy importante pero sí es verdad hay más quédense con nosotros y aprovechen ahorita en esta pausa para visitar patreon.com diagonal mandarax y averiguar qué significa ser nuestro Patreon y qué beneficios les da esto porque hoy tenemos un pilón que es el contenido exclusivo para Patreons que es muy adorable como todo lo que pasa en este episodio en particular ahorita regresamos pues sí sí son muy importantes los tracuaches no es nada más para el internet o sea como para la obsesión que tiene el internet con ellos sino que importan ecológicamente hablando holísticamente hablando hermano pero la pachamama galla hermano como todas las especies pero por qué en particular el tracuache o sea el tracuache es especialmente buena onda sí porque comen cosas bueno comen frutillas donde hay semillas y entonces cuando pasan por su tracto digestivo y salen a través de su caquita tienen mayor éxito de germinar entonces son importantes para eso porque entonces ayudan pues a que se dispersen esas plantas y a la restauración de los ecosistemas ¿qué más? pues también comen insectitos y por lo mismo controlan las poblaciones de los insectos que si no podrían explotar un montón y como son también carroñeros porque no dejan cosas sin comerse también ayudan a lidiar con la materia orgánica que puede estar ahí tirado y que quede el ambiente más limpio y sí además pues gente se lo come bueno gente no gente animal pues gente zorros gente lince gente coyote gente serpiente y gente aves de rapiña entonces pues son la comida de estos animales y eso también es importante para el ecosistema básicamente son buenos indicadores de la salud general de los ecosistemas porque si están sanas sus poblaciones quiere decir que están haciendo un montón de funciones perronas y que el ecosistema está funcionando todo fine pero como les gusta eso como ir por semillitas y la frutilla y así pues también contribuyan a la polinización de algunas especies como por ejemplo del café y del cacao que a todo mundo nos importan mucho mucho a mí me importan muchísimo esos dos a mí el cacao me importa muchísimo a mí el café me importa más que el cacao pum a mí no porque no tomo café pero no podría vivir sin chocolate creo hay mucho mito por ahí de los tlacuaches de que son malos o sea de que son malos para los humanos como por ejemplo que hacen hoyos en los cultivos pero no es cierto eso no es cierto o sea no hacen hoyos en los cultivos hacen sus madrigueras generalmente en hoyos que ya existen luego también hay quien piensa que como que roen bueno hay mucha gente que piensa que son roedores de hecho y pues no no son roedores los roedores son mamíferos placentarios son otra rama completamente diferente los tlacuaches son marsupiales entonces hay gente que cree que van y roen los cables de teléfono y de cosas y que son como destructores en general y no es así no roen nada ni tampoco son destructores ni son como de gang que un poco los mapaches por ejemplo si son gang los mapaches son escoria o sea los mapaches abren botes de basura tiran todo se comen todo rompen todo se meten a lugares no no los mapaches si son banda que no por eso hay que hacerle nada a los mapaches pero bueno los tlacuaches cero hacen eso ahora no transmiten rabia casi es muy difícil que la transmitan porque ellos casi no se contagian o sea de 100 reportes de animales con rabia solo uno es un tlacuache así de raro es y como son marsupiales tienen una temperatura corporal más bajita que muchos otros mamíferos y por lo mismo su cuerpo no es el lugar donde el virus de la rabia quiere estar así que tampoco vayan y los ataquen porque ay esa rata gigante seguro tiene rabia es raro es raro que tengan rabia y por lo tanto raro que la contagien aunque no imposible entonces igual no hay que como atocarlos pero no hay que matarlos no ni temerles por esa razón bueno y una cosa súper importante que hacen sobre todo para lugares como Estados Unidos donde tienen un grave problemita bueno tienen muchos problemitas ¿verdad? pero uno de los que tienen es que tienen un descontrol de la población de garrapatas que una de las cosas pues graves de las garrapatas no es la garrapata en sí sino que tienen parásitos que cuando te muerden la garrapata te los pasan como por ejemplo lo que te da la enfermedad de Lyme que nadie quiere tener que queremos tal y a Justin Bieber y a Abril Lavin ya lo hemos hablado en otros programas nadie quiere tener enfermedad de Lyme y esas cosas entonces los seres humanos es nuestra culpa porque vamos y nos metemos a ecosistemas o hábitats que estaban como muy normales con sus garrapatas y sus animales pero entonces empezamos como a darle en la torre a esos ecosistemas lo cual en general primero impacta a los depredadores porque de los depredadores es de los que hay menos o sea menos individuos en un ecosistema y como hay menos depredadores entonces hay más de sus presas y sus presas en estos ecosistemas de los que estamos hablando son animalitos en donde viven las garrapatas y entonces como hay más casita de garrapata pues hay más garrapata y eso es lo que ha estado pasando y ahora todo el mundo tiene enfermedad de Lyme en Estados Unidos sí y si todos fueran como los lacuaches esto no pasaría porque los lacuaches son súper necios de su limpieza de higiene personal y están todo el tiempo así calándose a sí mismos y quitándose las basuritas eso los hace aún más cute ¿no? o sea como 100% o sea que están como limpiándose todo el tiempo eso es como los gatos por eso los gatos huelen bien y los puedes hacer así y los perros están todos sucios todo el tiempo y todos así como ratudos o sea para mí es muy obvio ese es un plus y los tlacuaches son súper obsesivos con su higiene personal y como se quitan todo lo que tienen encima en sus cuerpecitos también se quitan las garrapatas y se las comen porque es como de qué asco y entonces pues sí como haciéndoles cepiojito y se comen el 95% de las garrapatas que se les trepan y como se les trepan un montón el 95% que cada tlacuache se come suma como 5.000 garrapatas que se están tragando al año que 5.000 garrapatas que se comen son 5.000 garrapatas menos contagiosas de la enfermedad de la emparatalía eso está muy bien pero además también se comen animalitos que tienen garrapatas o sea son depredadores como ya mencionamos entonces comen por ejemplo los ratoncitos en donde viven las garrapatas pero no solo eso también comen por ejemplo víboras de cascabel porque como ya dijimos son 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 inmunes al veneno y además al parecer la evolución fue pues como por eso ¿no? para comérselas entonces tener tlacuaches en los alrededores en el ecosistema es bueno para los humanos porque reduce la probabilidad de que haya garrapatas que te transmitan cosas gachas y también de que te encuentres con especies de víboras venenosas porque se las comen me has convencido voy a ir a cazar un tlacuache aventarle unas croquetitas y traérmelo a la casa para que sea el mejor amigo de Salsita y me proteja de todo mal que se llame cuca porque es la grande pues no eso también está muy mal o sea sí si le pones croquetas a un tlacuache o lo que sea o sea como frutita y cosas así porque luego la gente piensa como tlacuachito le voy a poner comida eso no está bien son muy listos entonces y además como que cuando entran en ese mindset de tlacuache salvaje voy buscando cosas para comer pues justo se acuerdan donde hay cosas para comer entonces si ya les dejaste comidita o se encontraron comida por ahí van a regresar lo cual tú podrías decir como ay que miren como me quiere este tlacuache y regresa siempre a mí pues sí pero no está bien no está bien porque aunque se comen a casi todas sus garrapatas no se las comen a todas tienen además otro tipo de cosas como por ejemplo pulgas que pueden pasarte a ti o como dejar en tu jardín o por ahí ¿no? se pueden o sea como dicen ah pues aquí hay comida pues igual y aquí ya me quedo a vivir y empezar a hacer sus madrigueras en tu casa ¿no? y entonces empezar a buscar otros lugares donde hay comida como por ejemplo si haces composta pues la composta si no haces composta pues la basura y pues en general no está chido alimentar a fauna silvestre porque pues ellos saben cómo alimentarse la comida que tú les das no es la comida que tendrías que estar comiendo digo que tendrían que estar comiendo ellos y altera por lo tanto a los ecosistemas porque no se están comiendo lo que se tendrían que estar comiendo y además empiezan a decir como humanos buena onda me voy a acercar a ellos empiezan a perder el miedo a los humanos y no todos los humanos son buena onda no no somos somos escoria en general la gran mayoría somos basura entonces está bien que nos tengan miedo sí y ojo que también está bien que nosotros les tengamos un poquito de miedo a ellos porque no porque no transmitan tanta rabia significa que son así prístinos y puros y libres de todas las enfermedades NEL los lacoaches llevan muchas enfermedades encima como una que se llama mieloencefalitis protozoal equina que eran los caballos que no les hace tanto mal a ellos pero si su caquita que tiene este como este pues agente infeccioso que da esta enfermedad se queda pegado en el pasto en la paja en el grano que los caballos se comen si venía contaminado con ese agente pues se contagian los caballos y ellos sí no tienen cura y se mueren y eso solo es en los caballos porque para humanos también hay enfermedades que llevan como leptospirosis que tu salmonellita pseudo tuberculosis toxoplasmosis como los gatitos y pues la garrapata así el 5% que se quedó tu lime que no solo te va a dar a ti le puede dar también a tu mascotita sí no está chido ninguna de estas enfermedades creo que la que es menos conocida pero que es súper común justo también como que se transmite a través de animales como los tracuaches es la leptospirosis que es una enfermedad bacteriana que se transmite a través del contacto con orina de un animal que tiene a la bacteria ¿no? entonces si hay un tracuache que tiene esto y hace pipí por ahí y luego tú tocas eso porque no te diste cuenta que había o sea porque ya está como seca o algo pues te puedes contagiar la leptospirosis te da fiebre o sea es como un gripón mal ¿no? o sea que el escalofrío fiebre dolor de cabeza y si esto fuera se quedara ahí como gripón del mal pues ok pero puede causar daño al hígado y a los riñones y también meningitis si ya se pone muy grave salmonellosis sí sabemos ¿no? o sea todos hemos comido pollito mal cocinado y hemos tenido el diarreón loco que da la salmonella no es nada grato y nadie quiere tener salmonellosis porque además da mucho dolor de pancita vomitas se puede hacer seria y tienes que ir virtualmente al hospital por la deshidratación y no, no salmonella no está chido pseudotuberculosis tampoco está chido también es por culpa de una bacteria que son portadores los tlacuaches y lo que hace está horrible que es que como que causa inflamación y abscesos en la piel no nada más en los humanos sino también en otros animales como por ejemplo los perros entonces igual si no se trata puede llevar a daño en órganos que empiecen a fallar por completo y entonces te mueres y la toxoplasmosis que es un infección parasítica que cuando tocas las heces de un animal infectado como un tlacuachito pues se te puede pasar a ti esta quizá es la menos preocupante de todas porque en general suele afectar solo a mujeres embarazadas y a gente que tiene un sistema inmune muy debilitado pero pues no por eso está chido como se veía trinspotting pero pues no está chido igual ¿no? se la puede uno evitar no yendo a su hogar así acariciar el tlacuachillo entonces eso o sea no hay que temer a los tlacuaches y matarlos porque mi cable pero pues tampoco está chido hacer cosas para que se acerquen ellos viven en donde viven y eso está bien sin embargo debido a un montón de cosas que hacemos los humanos pues que básicamente son meternos a los hábitats de otras especies el tlacuache entonces o sea es que es como que se desplaza de hábitat a uno urbano que más bien es como que su hábitat se transformó en urbano porque además tienen gran capacidad de adaptación de este estilo ¿no? o sea como a diversas situaciones novedosas entonces sí muchos tlacuaches actualmente saben cómo vivir en ciudades o espacios urbanizados como el tlacuache que pasa por mi ventana todas las noches pero pues es que hay una cierta torpeza en ellos de repente porque a ver piénsenlo son animales que son de hábitos arborícolas y cuando están en un lugar que no son los árboles como el suelo son medio lentos y medio torpes entonces hay otros animales que los atacan los atropellan y pues por eso es bien común ver crías de tlacuache huerfanitas aquí de verdad hay un montón o sea como en mayo que además son secas entonces también como que bajan buscando agua o se atropellan un buen sí y un lugar donde hay mucho tlacuache si ustedes viven en Ciudad de México seguro saben es Ciudad Universitaria en la Facultad de Ciencias llega uno entonces todos los biólogos ay mira que bonito tlacuache y tlacuache así de los voy a matar y nosotros no querida Marge no hemos aprendido nada así de porque más si no saben en Ciudad Universitaria hay una reserva ecológica que es la reserva del Pedregal y que pues es un espacio donde vive mucha fauna mucha y hay muchos árboles y así entonces hay tlacuaches pues por todos lados básicamente y además en Ceú también hay mucha gente y por lo tanto mucha basura y botes de basura que son atractivos para los tlacuaches entonces es bastante común encontrarse a tlacuaches que durante la noche porque son nocturnos fueron al bote de basura y luego les dio el día y como vampiro pues como que se quedaron congelados porque duermen en el día o vieron a alguien y les dio la tanatosis y se hicieron el muerto y entonces va la gente voltea al bote de basura y es como ay un tlacuache muerto pues echemosle más basura arriba ¿no? Y no estaba muerto y estaba ahí nada más dormidito entumecido o entanatosis y además luego no pueden salir de los botes solitos porque los botes son muy profundos y tienen las paredes lisas entonces ya no alcanzan a subir y el problema es que si te encuentras un tlacuache y no sabes qué hacer y no sabes que tiene entanatosis y entonces le eches más basura encima o si sí sabes y quieres tratar de sacarlo de ahí para que no le echen más basura encima pues no sabemos manipular animales como esos ¿no? Podemos lastimarlos podemos si se acaben yendo en un camión de basura no, no es una desgracia Entonces en SEO hay un programa para esto o sea como que hay tantos ha pasado tanto esto que hay un programa o sea gente dijo hagamos algo se cambiaron los botes de basura creo que no en todos lados pero se cambió la forma de los botes de basura en varios lugares y bueno tienen varias recomendaciones de qué hacer si te encuentras un tlacuache ya sea que pienses que está muerto o que está evidentemente vivo y eso se los pondremos en la bitácora también Pero básicamente es con mucho cuidadito quizás si están ya así como me muero de hambre si un poquito de agüita que se les dé alimento pues sobre todo traten de llamar a las personas responsables de ayudar a los tlacuaches alguien profesional sí eso es lo ideal y si en algún momento se encontraron un tlacuache y decidieron no hablarle a nadie profesional y decidieron que ustedes son lo suficientemente capacitados del manejo de vida salvaje que quieren lidiar con él y deciden que después de cuidarlo y hacer que esté bien y sano y gordito y feliz y así ya al tiro y lo van a ir a liberar no lo vayan a liberar en Ciudad Universitaria pues sobre todo no la parte como de los circuitos de coches porque justo lo van a atropellar no y de hecho donde sea que se lo encuentren del mundo o sea si lo ayudaron por alguna razón como que le dieron agua o lo sacaron de un lugar que estaba en peligro o algo así tienen que liberarlo lo más cerca posible de donde lo encontraron porque pues por ahí estaba él pues no o sea llegó ahí y es la zona que recorre que no son muy grandes les dijimos que son dos kilómetros nada más lo que recorren en las noches entonces si lo dejan por otro lugar pues se confunden o sea se alteran se estresan no es donde viven pues me da mucha tristeza hablemos de algo extra cute para que se me quite ok del lacuacho acuático estoy lista hay un lacuacho acuático que además vive aquí en México digo viven muchos lugares de América pero hay en México se le llama de muchas formas porque justo como viven muchos lugares de América si googleenlo ya lo vi se le dice tlacuache de agua se le dice zarigüeya de agua zorro acuático chucha de agua que nos dijo nos dijo una patria en colombiana que justo chuches como se les dice a los tlacuaches en Colombia cuica de agua comadreja de agua traposa de agua perrito de agua tiene un nombre guaraní que es yapok y es muy lindo sus manitas si no no está salvaje bonito porque además es que es muy chiquito mide entre 27 y 35 centímetros de longitud pero tienen una cola que es más larga que su cuerpo mide entre 30 y 40 centímetros su cola y son súper como yanguitos flaquitos pesan entre 600 y 800 gramos y su piel es de color gris y negra así como marmoleadita y tienen como la parte de los chiquitos y los ojos y la parte de arriba de la cabecita negra y tienen una banda más clara que baja desde su lomito o sea que va desde las orejas hasta su lomito y sus orejas son redonditas y no tienen pelo y son muy bonitos son muy bonitos este sus patitas de atrás tiene como como patito más o menos o sea palmeadas este porque nada no o sea nada de agua las de adelante no porque las de adelante las agarran digo las usan para agarrar a las presas mientras están nadando entonces como que van propulsándose por el agua con sus patitas y su colota agarrando como soy un tracoache salvaje en el agua con sus manitas si están muy bonitos lo de las patas es un poco raro porque si hay mucha diferencia entre las patas de adelante que son como como con terminas sensaciones medio bulbosas en los deditos pero son todas grandes las patas de atrás y son como de pato son son weird sí y tienen una cosa muy increíble bueno tienen varias adaptaciones acuáticas porque pues son acuáticos ¿no? o sea su pelo es diferente que el de los otros tracoaches es corto y denso y eso hace que sea como plumas de pato que son repelentes al agua lo que ya dijimos de sus patitas de atrás ¿no? para propulsarse su cola larga que también es para propulsarse pero la más increíble pues es que son marsupiales entonces tienen una bolsita así que ¿cómo le hacen para las hembras cuando tienen a las crías en la bolsita y que se meten al agua pues que no se ahoguen ¿no? ajá porque la baby está ahí adentro agarradito del pezón es como una bolsa ziploc sí es sí es el ziploc es anillos musculares que hacen como que que se cierre la bolsa cuando están sumergidas y por más que se meta la mamá totalmente al agua las crías están ahí en el mismo ziploccito que los machos también tienen marsupio que no es ziploc como la de la hembra ¿dónde? y es que esto también está muy weird los machos no llevan a las bendys en su marsupio llevan sus genitales guardaditos en su marsupio porque como van nadando a alta velocidad y hay ramas y piedras y cosas en el agua que podrían lastimarles sus genitalcitos y van muy rápido ¿no? como de los meten en sus bolsas y entonces ahí están protegidos ¿dónde viven? pues viven en muchos lugares o sea en México viven en Chiapas y en el Caribe pero se van hacia abajo de América o sea hasta Argentina Uruguay y es el único marsupial acuático del mundo me encanta que cuando cazan así agarran un pececito un crustáceo o algún otro animalito y no se lo comen en el agua sino que salen a la superficie salen a la costa y se lo comen en la playita son tan adorables pero están en peligro de extinción una cosa muy hermosa que yo no sabía que existía además o sea el acuache acuático ¿what? sí pues ni te enamores porque justo peligro de extinción no te encariñes ok por lo menos en México sí o sea dicen las de Marnat que aquí llamas y bueno con esto terminamos la parte para todo mundo pero vamos a seguir hablando de otro pues primo de los tracuaches que vive en América en el pilón para patreons que es muy 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 cute que vive en Chile y se llama monito del monte no sé imagínense bueno no googlelo también porque es muy lindo todo pero además es muy raro o sea su evolución es extraña y y clave como para entender justo como los marsupiales estaban en América y luego en Australia les vamos a contar mucho más sobre ellos en nuestro contenido especial para patreons así que visiten patreon.com de Ronald Mandarax para que se hagan parte de este programa y no solamente tengan acceso a esto sino a muchos otros premios especiales increíbles y a la satisfacción de saber que están contribuyendo para que Mandarax se haga si no quieren ser patreons estaría padrísimo que aunque sea recomienden este programa a todas las personas que conocen y gracias por haber estado aquí adiós